Pues me gustó bastante como quedó. Ahí voy. Oye, y queda vueltas muy bien, no se barren, no se derrapa así mal el auto. El interior es bonito hasta eso. Me gusta tu auto. Bien, vamos a ver qué vendemos. Pues a mí me gusta porque puede hacer una modificación opcional y así tú compras el auto pues... Dices, oye, pues me gustó como lo dejé y trata de dejarlo así igual o mejor. Vamos a ver. A mí me gustan esas. No. Ese rojo que traía me gustó, pero el cardenal me encanta un poco más. ¿Cuál rojo traía? Cabernet. Rojo caso. Rojo lava. Pues sí, eso es para que se vea el intercooler y esta solo cambia una tontería. El cofre no me gusta ese. Luces. Pues... No está mal. Puedo cambiar el color, ¿no? Pintura y diseño están horribles. Retrovisores se los puedes cambiar. Esos se ven bien. Alerón. El alerón te diré que no me ve bien. Ese por cambiarle algo. Vamos a probar unos deportivos como los que usamos en tu carro. Oye, puede que hasta que le caigan. Y hasta estos me gustan más. ¿Por qué no? Es que se ve muy bien con los blancos. Pero los voy a dejar en aleación. ¿Listo? A ver, ¿cómo lo dejaste tú? Mate. Está chido. Sí. Es que este me gusta mucho como le queda el rojo. ¿Y el ETR1 o un carrazo? ¿Te parecieron o lo chocaste? Sí. ¿Te parecieron o lo chocaste? Yo los evité, men. El verbo estaba. Es que estuvo. Ahorita puede que siga viéndose bien, pero hay que estar un poco golpeado. No cambió nada del interior. Ah, sí. Solo un poco el cosido del rojo que lleva. Diablos. Bueno. No hay nada. Que se ve bien bonito. Que se ve bien bonito. Sí, rayos. El mío todavía se ve bien. Bueno, en parte. Listo, entregado. ¿Salió bien? Bien. Y es una buena forma de ayudarle a tus amigos. Yo no soy esta, pero quiero. Yo no soy esta, pero 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 yo no soy esta,